Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco pide la intercesión de San Benito Abad para que termine el flagelo de la guerra. El Santo Padre ha dirigido un mensaje difundido este viernes 22 de septiembre a los participantes en el Congreso en la Abadía de Hungría, a quienes recordó el anhelo de la paz de San Benito Abad, patrono de Europa. En su misiva, el Santo Padre puntualiza que esta reunión se celebra mientras por desgracia la humanidad globalizada está herida y amenazada por una guerra mundial, a pedazos, que combatida directamente en algunas regiones del planeta, tiene consecuencias que dañan la vida de todos, especialmente de los más pobres. Sobrayó que quien quiera convertirse en mensajero de paz debe hacerlo con sus palabras y acciones. Aseguró, asimismo, que la convivencia humana con la gracia de Dios puede superar los peligros de las disputas y la discordia. El Santo Padre centró su mirada en la visión de paz de San Benito. Señala un camino de la amistad de Dios con la humanidad. Ya ha atrasado y que sin embargo cada individuo y la comunidad deben recoger paso a paso. La discordia no debe convertirse en un estado permanente y recordó las palabras del patrono de Europa. En caso de disputa con un hermano establece la paz antes de la puesta del sol. Antes de la puesta del sol, esta es la medida de la prontitud del deseo de paz. Ciertamente San Benito advierte contra un falso saludo de paz, precipitado y poco sincero. Pero la búsqueda de la paz en la justicia no a mí te demora. Debe proseguirse sin vacilaciones. El Santo Padre pide a los participantes en el Congreso a mantener la paz en el camino de paz y a ser mensajeros y servidores de la paz. Les invitó a orar por la paz, especialmente en este momento donde la guerra en Ucrania nos llama dramáticamente a abrir los ojos y el corazón a los numerosos pueblos que sufren a causa de la guerra. También las palabras del concilio Vaticano II, todo acto de guerra que tiene por objeto la destrucción indiscriminada de ciudades enteras o de vastas regiones y de sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra la humanidad misma, y debe ser condenado con firmeza, sin vacilaciones. Por intercesión de San Benito pedimos a Dios uno y trino que el mundo sea liberado del flagelo de la guerra y que crezca un entendimiento entre los pueblos que asegure para todos los continentes la justicia y el pan, la libertad y la paz. Concluye el Santo Padre. Los invito a compartir esta noticia y pidamos la intercesión de San Benito Abad en cada rincón del mundo donde habita la guerra, el conflicto, la discordia, el rechazo, la represión, la persecución religiosa, y también en los hogares, en las familias donde no existe paz, sino odio, guerra y discordia. Manten en la oración por el Santo Padre y por cada una de sus intenciones. San Benito Abad ruega por nosotros. Dios los bendiga.